Updates Muy buenas Youtubers por el mundo Hoy empezamos con una nueva parte de Daya online Y como no, en compañía de mi compañero el Pipita Que siempre me ha seguido en esta saga de juegos hasta el momento del Daya online y en esta misión creo que tengo que ir a hacer un pacto con Ray para que me llegue a dar las dos cajas de Anticina que supuestamente me prometió pero que creo que no va a ser así porque creo que al final me dio 4 o 5 Anticina porque él es así de malote y no puedo hacer más nada hasta el momento por lo menos en esta parte que he jugado del capítulo y lo que sé es que en la siguiente parte del vídeo que subiré que me di cuenta que está grabado a 360p o 240p vamos, que se ve fatal de calidad de vídeo pero para que no se pierdan la secuencia del juego y de lo que he llegado a jugar hasta el momento haré un resumen breve del juego así sea en mala calidad pero para que no se pierdan por donde íbamos y todo lo que es el modo historia así que la siguiente parte del vídeo estará subida a mala calidad pero lo haré lo más resumido posible para que no tenga que aguantar tanto esos píxeles que se ven en pantalla que son realmente horribles con más nada que llegar a decir y vamos a seguir el canal del juego así que nada, youtubers por el mundo adelante tenemos que ir al pacto con Rae a que volver los pago a la base vale, que tenemos que salir de esta mierda ¿por dónde salimos, tío? salí por aquí por el ricord salta la valla por aquí bueno, soy yo me atapó la piedra bueno, en una zona segura es segura, ¿eh? vale, vamos a ver el palo de cric es este que se ve hasta los milímetros que mide y todo de ancho ese palo es bueno también lo que pasa es que yo con el hacha este se me ha dado bien en las últimas partidas como he hecho vamos a buscar creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida algo los ha hecho pedazos registra los cuerpos busca unos planos en un pequeño sobre están aquí debajo y no los dañes vale, más que todos esos caras no, está en la zona 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 no, está en la zona ¿esos son disparos, tío? ¿eso qué mierda es? están usando salvajes estos que hay por aquí no me ha quitado media vida por lo menos no, que está ahí todo bien la otra vez ¿has encontrado un sobre? no, no, es el punto contra el sobre aún no, espera un segundo tengo un coño de torturas aquí mira el coño de la LX ¿cuál es lo que te ha disparado? están disparados ¿qué te ha disparado? ¿dónde están? ¿dónde están? ojo, cogelo por la espalda voy a cogerlo voy a cogerlo pero ¿dónde hay para entrar aquí? ¿dónde hay para entrar aquí? está súper bien vallado Está vallado todo ¿Cómo lo matamos? ¿Eh? Ah, hay que buscar unos sobros ahí No, hay que buscar como un mapa o algo Me conté un sobro aquí ¿Ya lo encontraste? Vale, lo tengo Ah, mierda, es verdad No pasa nada, te preocupes No, recuperarte no Joder Otra vez, ayer, allí Uhhh, pierna para cara a mí, ¿qué? Sí Ya, hay que buscar una botiquina, ¿no? ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, por qué es acá con el 10 ¡Tan su parido! ¿Está por aquí? ¡Vamos! Ah, con este no, con el que hay que hablar A ver, cuéntame Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Reis te espera Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día Dios, espero que no Sí, espero yo que no A ver Siempre queda dentro Son como ganado Hay que arrearles Si les muestras compasión Lo tomarán Si les muestras compasión Lo tomarán ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan Mujeres Balas Y no sois capaces ni de completar una simple tarea La careta en una vez No, dos pelas Debería mandaros a todos al foso Ah, aquí vuelven la calle de la torre A ver si me des alarma eso ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti darme lo que prometiste Dos cajas de Anticina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un... Perrito... Fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa Anticina Y por lo visto Ahora más que nunca Pero... Un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre Aquí tienes Arréglatelas Con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco villales Si quieres más te daré una oportunidad La leta Jade Ademar La escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha... Polvo ¿Cómo? No No, olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre A un hombre y salvarás a la... Doncella A ver la que te guíte lo piensas A ver la que te guíte lo piensas A ver la que te guíte lo piensas Seguro que está encima del vagón como cierto Y el vagón que está para acá es... Me gusta el teléfono Ahora que ya encima... ¿A ver? 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 ¿Como puedo? Que qué parte del funk... Bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Que te follen, gilipollas. Oh, a eso sí me gusta más. Aú. Sí, sí, a pasar de la nota esa ya que me está tocando ya la polla que tengo que hacer un plegar. Pasando de eso, a veces te van a agribillar. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. Nos mata, sona segura ya. Vale, ok. Tranquilo, vale. Mensaje. ¿De qué se trata? Señor Crane, ¿le suena de algo un hombre llamado Volcan Yasif Dal? ¿Volcan Dal? Claro, es el dueño de ingeniería petrolífera Volcan. Y el hombre más rico de jarran. Correcto. El señor Dal necesita sus servicios. Oye, que aún seguía en la ciudad. Casi todos sus empleados fueron evacuados, pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos. Son dos hermanos gemelos. Tolga y Fatin. Están trabajando en un proyecto especial, pero es confidencial y no puedo hablar de él. Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable. Pues, no me molestaré en calcularla. Los gemelos son unos ingenieros excelentes, pero también son un poco... peculiares. Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno, hace que el proyecto vaya con retraso. Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto. Como puede imaginar, la recompensa será generosa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan. Solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho. Eliminar obstáculos, podríamos decir. Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten. Me lo pensaré. Ok. Ahora que tenemos que llevar la antigina a la torre. O, tenemos que entregar los sensores. Correcto. Vamos, subimos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos... Incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Elena. ¿Carraste el micro? Sí. Ahora lo abrí. Sí, pues... Al menos que lo dejarás abierto. Sí, ¿no? Sería doble. Sí, se escucha doble. La otra vez no ha pasado, pero ahora sí pasó. Acá tenemos cerrado. Vamos a entrar aquí. Una otra viendo la tele, todo triste. Bueno, viendo la tele en blanco. Aquí recibimos los anuncios de suministros de antifinas de hoy. Han parado sin más. Había lunes. Me quedé paralizado. Elena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Menuda mierda, Karen! No soy ningún líder. Soy un puto instructor de parkour. Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir. ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harren? De putas tarjetas de visita. Te esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprar una casa. Y no seguir en este triste apartamento que tengo alquilado. Mira. Voy a ir a hablar con Rai en persona. No, no, no. Espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo. ¿Sí? Tiene que haber otra. Ya la de este vida, la voy a robar la manta. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. Espera, hombre. No te comes tenso. Vale, vamos a ver. Ahora que pacto con Rai no pone nada de misión. Ahora seguro que no nos dieran. Es hora de que haga el buen. Pacto con Rai. Vamos a hacer un sitio seguro en la sotea para contactar con Rai. Vamos a la sotea, entonces. Vamos a la sotea y yo entro en dos cuartos. Ahí está el tío todo triste. Ahí va. ¿Rajim? ¿Rajim, qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? Sí o no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coréneos. Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas. Podemos hacerlo. Estoy pensando. Se colocamos algunos explosivos. Adiós. Pero aún sigues con eso. Vamos a cortar el pute. Mientras segundos, hija, no posibilidades. Pero de verdad, ¿eh? A ver. En Dios, día. Vamos, bien, bien. Tengo el micro, ¿eh? Formamos un gran equipo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltas! ¡No me sueltas! ¡Joder! ¿Ves cómo formamos un gran equipo? ¿Ves? Joder, no. No tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Sparek. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, creo. Así no. No como un iguete. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que bajar el domingo. Nos pusieron en el cuarto de la jueves. Ya no he hecho las muestras. En serio. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo, olvídalo. Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonel One. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!